¡Qué alegría más grande, por Dios! ¡Qué húmedad más buena! ¡Númedad o no me da pomada! Familia, qué alegría más grande lo vuelvo a repetir. Porque la niña que empezó en la tetería de las dos nunca se imaginaría esto. ¡A todo esto! ¿Cómo estáis? ¡Bien! ¡Qué se termen de vez en cuando sus caras, por Dios, que son más bonitas que todas las cosas! ¡Vienen mis niños, mis niñas, mis niñas, muy arregladitos! Lo de la gente brillosa lo tenemos todo, ¿vale? Lo tengo que hacer, lo tengo que hacer, lo tengo que hacer. Estamos rollo, no, no me toque mucho. Esto es una cosa que ya vamos a hacerlo como eso. Somos todos papeles de magdalena, ¿vale? A partir de ahí en adelante ya es toda una armonía. Después en lo siguiente un grupo de WhatsApp que se llamará Magdalena te queremos. Y de ahí en adelante toda gloria bendita. ¡Y se va de fría! Mi único objetivo, y todo eso de esta noche, es que salgáis por esas puertas unas altas de felices por lo menos más contentos de lo que habéis entrado. Y se habéis entrado unas altas de felices dándose altos mortales. Pero cuidado con las puertas. Que después la gente me escribe, salido es altos mortales en dolor de termicales. Tranquilito. ¿Vale? Lo que yo digo, no hace falta llevarlo a rajatabla. Lo de, ¿por qué se dijo de rajatabla? Una rajatabla y una tabla. Tendrá que... Que verdad, es que soy rajatabla y no me amo. Ay, que siento nerviosa, ¿cómo te empieza? 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 No, lo digo porque... ...filá en mi pie de la cara. Ay, me encanta no preparar lo que hablo por esto mismo, porque me hago gracia a veces. Me caigo bien, según que día. Eh... Que todavía hay gente que me pregunta que... ¿Qué le pasa a la niña? ¡A la cara! Oye, ¿qué le pasa? Que solo va añitarme. No de la esquina. Hola justamente, oye. ¡Allé! Que le pasen. Niña, la niña, la niña, la niña, la niña, me cagian de mi casa. ¿Qué le pasa? La niña, la niña, la niña, la niña, de mi allies. La niña es nicho, ninja y karateja. La niña es macho haciendo batereta, la niña arenca. Los niños... ... las mieras de trepales, ella la niña descansa, marchar a la ceja. La niña moglie, en mitad de la selva, la niña alquiza. Y un hijo te canta que luego te pinta. Y me dice, quiero que me coja persona, profesora. Bueno, es bien, si malvienes, me conmigo y yo lo pienso. Y si también a la de la cosita, mi amiguita, que viene a ver, trae un momento en la cosita. Y los zapatitos con la punta reforzada, la coleta viene arriba, no vayas a tomar, que a mi hojita le vayas por un papecernador. A mi amigo que se guarda, que le gusta la chocada, que la forma todo el que va a hacer. Se baila esa clave, se me sigue en la paleta. Y no me escucha la rita, la narita, la rita, la papa se ensa. No me escucha la rita, me ayude la rita, a ti que me voy a comprar. Voy a casar a ver si no te juguemos a la casita, que le haga una visita, un grito, un grito, un grito. ¡Cómo es! Y se te alba en la esquina, que va, que solo dan chica. ¡Ah, chiquita! Y se te alba en la esquina, que solo dan chica. ¡Oh, oh, oh, alma de la esquina! Aquí te alba en la esquina, que va, que solo dan chica. ¡Oh, oh, oh, alma de la esquina! ¿Qué le pasa a la niña, a la niña, a la niña, a la niña? Deja a nuestra casa. ¿Qué le pasa a la niña, a la niña, a la niña, a la niña? Deja a nuestra casa. Yo te juro que con una bonita curiosidad, a cabello no se unan todo en la puerta de Seba. Sogar a confetir en todo bien, adornar. Y después de uno, va con una muchacha grabada Ay, señorita, madre mía Qué chocito de tirarme la rutina Ay, señorita, madre mía Qué intereses, esa lengua te quita a mi amiga Ay, señorita, madre mía Qué chocito de tirarme la rutina Ay, señorita, madre mía Qué chocito de tirarme la rutina ¿Qué me quita? Qué parece que la guita Qué va, qué solo fallita que sólo van a citar bajo, alba de la quinta. ¿Qué le pasa a la niña, la niña, la niña, la niña que ya no es del caso? ¿Qué le pasa a la niña, la niña, la niña, la niña que ya no es del caso? ¿Qué le pasa a la niña? cancha, cancha, cancha el paladar y aquí solo se viene algo